Plano en planta, construcción del proyecto Maqueta 3D Este es mi prototipo de escuela sustentable, donde las principales características son Áreas verdes que no estén diseccionadas Pasillos construidos de tal manera que favorezcan a las áreas verdes Más ventanas en los edificios Para el ahorro de energía Una cafetería con diversos accesos Baños y cafetería en el centro Para evitar obstrucciones Y por último, que los edificios estén colocados de tal forma Que el sol no esté constantemente del lado de las ventanas Esto para evitar que estén calientes Este es un prototipo de escuela sustentable Y solo espero que algún día se logran algunos de estos cambios Para que nuestra escuela tenga un mejor funcionamiento ¡Gracias! ¡Gracias!